... ... Hemos visto las necesidades que tienen por acá, también hemos podido ver el asfaltado que se hizo conjuntamente con el gobierno provincial. Creo que de poco se va avanzando en solucionar los problemas de cada uno de los sectores de Quevedo. Hemos venido ya la cuarta vez que estamos por acá, por este sector, los estamos atendiendo obviamente. No aparecemos solamente cada cuatro o cinco años cuando estamos en campaña, sino aparecemos cuando la gente nos llama y nos necesita. Entonces se está cumpliendo la promesa de él. Él nos prometió cuando estaba de candidato alcalde que nos iba a visitar y bueno, pues nos está demostrando que su promesa está hecha y que lo vamos a seguir teniendo aquí no solo por hoy, sino por largo, por mucho rato. Porque él se ve que es una persona que cumple lo que promete. Todo el sector mío está con él, porque nosotros lo elegimos. Una de las cosas que nos viene gustando a todos los moradores de los sectores es justamente recibir en la mañana la visita del señor alcalde, que para nosotros de verdad es emocionante, transmite una seguridad. Enseñarle físicamente qué es la necesidad que tenemos, qué es lo que queremos y poder trabajar en ello para mejorar. Hay un problema grave aquí también de una cuneta que pasa por ahí aguas hervidas. Es importante y necesario hacer un ducto cajón. El director de obras públicas nos ha manifestado que ya se está haciendo el proyecto y ojalá podamos iniciar a la brega posible. También hemos visto el alcantarillado que ya está en la instalación, pero falta la segunda fase que esperamos iniciar hoy o mañana. La solicitud para un nuevo crédito de parte del Banco del Estado. Ya tenemos un poco de capacidad de crédito para conseguir dinero y recursos para solucionar la segunda fase del alcantarillado.